Hola, en este video tutorial vamos a aprender a instalar Composer en la versión 2, que es la más actual. Y bueno, para ello nos vamos al sitio oficial, aquí con un navegador. Y aquí en la sección de descarga, vamos a encontrar los comandos respectivos para instalarlo dentro de Linux, Windows y también Mac. Si tú quieres instalarlo dentro de Windows, pues obviamente nos tenemos que ir aquí a la parte de Getting Starter. Y después ir a instalación de Windows y descargarse el ejecutable. Y listo, darle clic, siguiente, 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 instalar. Pero en el caso de Linux es diferente. ¿Por qué? Porque debemos llevar a cabo algunos pasos que nos permitirán instalarlo de forma global. Y eso es lo que nosotros necesitamos a final de cuentas, que lo instale de forma global, que sería una instrucción así como esta. Entonces, ya les traigo los pasos resumidos para instalar este software que tiene como tarea principal gestionar las dependencias para el lenguaje PHP. Y donde encontramos esas dependencias, pues en el sitio oficial de Packagist. Abrimos aquí este sitio oficial. Y encontraremos aquí multitud de librerías que sirven para darle más funcionalidad a nuestro software. Y, pues bueno, todo ello se hace a través de Composer. También se puede utilizar Core y otras, otros scripts que nos facilitan el trabajo. Bueno, entonces el primer paso es ubicarnos dentro de la carpeta raíz. En mi caso ya estoy dentro de la carpeta raíz. Ahora lo que voy a hacer, para estar seguro de que ya estoy ahí, es escribir este comando. Y listo. O sea, simplemente me retorna a la carpeta raíz. En caso de que no estuviéramos allí. Luego, el siguiente comando es el que voy a pegar a continuación. Este. Usando Core, tenemos que descargar el instalador de Composer. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tienes Core? Tenemos que instalarlo. ¿Sale? ¿Y cómo lo instalamos? Lo instalamos con el comando sudo apt install core. Le agregamos una G al final para aplicar los cambios. Y listo. Aquí me indica que yo ya tengo la versión más reciente. Entonces, voy a, otra vez, a pegar el comando. Presiono Enter. Vean que se hace sin permisos de superusuario aquí. Debido a que Composer debe trabajar en la creación de los proyectos, pero sin permisos de superusuario. Ahora vamos con el siguiente comando. Este lo encuentran igual en la documentación oficial. ¿Sí? En donde verifica la autenticidad del instalador. O sea, el que acabamos de descargar. Si vamos ahí a la carpeta del sistema. Ustedes van a encontrar que ya se encuentra allí un archivo llamado composer.setup.php. Entonces, ese es el que necesitamos. Presionamos Enter. Y el resultado esperado es el instalador verificado. Bien. Y ahora, vamos a utilizar ya permisos de superusuario para instalar Composer. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Sudo.php. Utilizamos el archivo que se llama composer.setup. Que apenas descargamos. Y después le indicamos dónde lo vamos a instalar. ¿Sale? El cual va a ser el directorio de instalación con este atributo. Y le indicamos que debe ser en la carpeta USR local. Bien. O sea, para que se pueda ejecutar por cualquier usuario. Y después le asignamos un nombre. Que será Composer. Presionamos Enter. Y lo que sigue a continuación es la descarga de este script. Y listo. Por acá ya nos debe mencionar que. O indicar que tenemos la versión 2.0.11. ¿Cuáles son las ventajas entre la versión 1 y la versión 2? La versión 1 tarda, digamos, el doble o triple de tiempo para descargar las dependencias. A comparación de la versión 2.0. O sea, esta nueva versión ya está más optimizada. Y también hay algunos paquetes o dependencias. Que ya no se pueden descargar con la versión anterior. Bien. Esto es todo lo que necesitamos. Para ya tener la versión 2.0. En dado caso de que. Siga apareciendo la versión 1.0. Cuando se ejecute el comando Composer. O sea, que hagamos esto. Y poner el atributo Versión. Y aparezca la 1.0. 1.8. Creo que fue la última. Entonces hay que reiniciar la computadora. O cerrar sesión ahí en Linux. Volver a entrar. Y ya debería estar activa la versión 2. Bien. Hasta aquí este video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!